Buenas tardes, usuario del YouTube, habla Necromancia. Este video tutorial es para la guía de Mega Man 9. De antemano doy gracias a Shillybanger, que me ayudó con el video tutorial que hizo él para poder hacer mis videos. Muy bien, comencemos. Este es el nuevo sistema de Wii 2.4.0, que ayuda a cargar los canales a través de la SD. Bueno, comencemos la guía. La verdad este juego Mega Man 9 es bastante bueno, me gusta mucho. Bastante difícil, los niveles, la música está muy bien hecha. No pensaba en el Mega Man 2, donde hicieron tan buena como la música en el Mega Man 2. Muy bien, acá el primer jefe, me vamos a llegar a su placho como va. Como una etapa menos difícil de lo difícil que es el juego. Muy bien, comencemos. Aquí la música es bastante buena, con estas cosas negras si se acercan se activan o si le dan un disparo. Me recomiendo apretar... Apretar cachete. Estas cosas negras si las tocan, nada más se comprenden en un punto negro. Miren. F***. Bien, sigamos. Para quitar eso, hay dos opciones. En realidad conozco una. Es solo cambiar de... Cambiar de arma. Y eso ayuda. Miren. Estas cosas como poder no sirven para comprar distintas... Distintas mejoras. Ítems. De todo tipo. F***. Ahora, disculpen usuarios si es juego tan mal. Hace tiempo que no juego este juego. Pero... Ahí voy a empezar a tomar el hilo. En realidad la primera guía que necesitaba hacer es de Silent Hill. Pero... Ya Ashley Wanger... Ha hecho... Muy buenas guías. La verdad... Me he visto todas las guías que he hecho y me he reído bastante con él. Así que... Prefiero dejárselo... Esa tarea al maestro. Muy bien. En esta parte, saltamos arriba de la burbuja. Miramos... La energía. Muy bien. Esta parte es un poco tediosa. Pero no existe. Aquí tan solo hay que saber en qué parte salen las burbujas y empezar a ir. Que pueden pegarse aquí de arriba. Y esperar a la más grande. Aquí no es tan necesario agarrar el perno de arriba. De verdad los pernos... Uno compra tanques de energía para recargarse. Además necesitan más adelante. De verdad... Eso sigue ayudando. Pero... Pero ahora... Fuck... Me equivoqué. Por ahora no es tan tan necesario. Uh... De verdad he perdido harto el nombre. Bueno... Aquí tendríamos que subirnos ya a la segunda burbuja. Que yo me había equipado. Ya. Muy bien. Aquí llegaremos a esta rica. ¡Bua! ¡Maldito! ¡Pinche robot! ¡Vamos! A ver... Este contact... Bastante difícil. Bueno... Pero... Hasta ahora no he perdido nada. Esta parte es un poco tedioso también. Fuck... Debería haber matado a esos primeros. Bueno... Esperemos que se hagan un poco más. Que no. Acá... Acá arriba. Acá... Esperamos. Y subimos. Acá recomiendo usar a... Burge Coil. Ahora. Y nos levantamos toda esa parte. Paneamos acá como era. Hmm... Acá... Fuck... No. No. Me equivoqué. Hmm... No. Que mala. Lidé toda esta parte. Al otro. Subimos por acá. Matamos este dicho robot. Subimos. Rayos. Perdida de tiempo. Ahora entiendo como se sentía. A Ashley va a encantándose a sus videos. Ya. Ahora sí. Subimos. Por acá. Ahora. Bien. No. No puedo acordar con esa parte como era. La verdad. Es bastante complicada esa parte. No, no. Sigamos. Es una manera más rápida. No a esta. Acá. Yo segundo! Qu-co-co-co-co-co-co-co-co. Y los sigan. Esrire. ¿Entienden? ¡Vamos! ¿Como era? ¿Como era? Ah, ya creo que me acordé Si, ya me acordé Uff, ya Vamos a convertirte algo Uff, estoy muy cerca Y ya llegamos al jefe Bien No, la manera más fácil de matar a Splash es con el ataque de... de la liga Pero como no tenemos esa arma, vamos a matar una mala al norte No hay más gente, picado Hay que esquivar los peces que salen Hay que empezar a atacar, de arriba hacia abajo Y después cae Hay que tener cuidado Yo a mi me mordido que hay que tener cuidado que me pegue Bien Bueno, sigamos esquivando En este Mega Man no hay ni Dutch ni... Ni para caer el Buster Así que lo hace aún más fácil que todo Para poder esquivar y todo lo demás Pero... Anda, ya las vamos a matar F*** 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 Listo Bueno mira, logramos... Un logro F*** Y así... Acaba la primera parte Para eliminar a Splash Coman Ahora nos va a matar el poder Vamos a ir a grabar Y... Terminamos por acá... El video tutorial Espero que les haya gustado Y... Espero que haya salido la O Si no sale... Me corto... Bueno... Espero que les haya gustado Vamos a grabar Y lo continuamos más adelante Te mando gracias a todos mis suscriptores Y amigos Y gente que vea el video Oh... Antes de irme... Vamos a ver esta parte Aquí dicen que la policía Ha raptado a Dr. Light Debido a porque sus propios robos Se volvieron contra él Y aquí Dr. Willy No ha hecho absolutamente nada Porque él sigue tras las rejas Bueno... Aquí Megaman tiene que... Desenvolver este gran enigma Bueno... Aquí termina el video tutorial ¡Suscríbete al canal!